Uno de los elementos más importantes dentro de una producción porcícola es su fuerza laboral, por lo que Swineworks, firma de reclutamiento para el sector, ofrece sus servicios para iniciar una carrera dentro de la porcicultura estadounidense. Swineworks, para empezar, es la compañía más grande de colocación en la industria porcina de los Estados Unidos. Desde la dirección de la firma explicaron para porcicultura.com que en su sitio web publican vacantes de distintas empresas mediante un proceso de aplicación sencillo, amigable y accesible para las personas que estén en búsqueda de nuevas oportunidades. Mi contacto con Swineworks fue hace dos años exactamente, un mes de febrero. Por internet yo envié mi solicitud, ya que estaba interesado en trabajar en Estados Unidos por mi carrera. Una vez que yo apliqué en el sitio oficial de Swineworks, ellos me contactaron para programar una entrevista. Fue muy rápido, digamos, que si yo apliqué hoy por la tarde, al siguiente día a mí me llamaron. Los aplicantes que recibí fueron, ya sabes, excepcionalmente bien, y han estado con nosotros ahora desde dezembro, y ha sido un poco más allá de mis expectativas. Con un entendimiento pleno de esta industria, Swineworks se enfoca en ubicar talentos que puedan abonar en el buen desempeño de las granjas, tomando en cuenta diferentes disciplinas. Es súper importante primero que la persona interesada tenga lo que es título, universitario, cédula y pasaporte vigente de por lo menos un año. Tiene que ser una carrera afín de ya sea granjas, plantas de procesamiento, si desea que fuera construcción o mantenimiento, tiene que ser una carrera afín. Su acompañamiento, experiencia y preparación colocan a Swineworks como un referente en este rubro. Actualmente contamos con más de 100 clientes que nos avalan. Hemos colocado alrededor de 500 personas en los Estados Unidos. Diversas industrias, no únicamente la porcicultura. La fuerza mexicana parece ser plenar, con no exactamente tantos trabajos para suplinar con ellos. Así que siento que Swineworks está cerrando esa rama un poco. Y como lo explica Víctor Ochoa, director de la empresa, los profesionales se encuentran en una etapa histórica para colocarse en el panorama laboral estadounidense. Actualmente es una situación histórica en los Estados Unidos debido a la escasez de personal. Nunca ha habido esta escasez desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos ofreciendo empleos y ofreciendo el trabajo. Y es, sabes, en este momento y edad, es lo que, en mi opinión, necesita suceder para la vida para sobrevivir en América. Finalmente y derivado de su experiencia directa, quienes han sido beneficiados por la labor de Swineworks, invitaron a nuestros amigos de Porcicultura.com a conocer sus propuestas y bolsa de trabajo para dar el siguiente paso dentro de sus carreras profesionales. Creo que esta es una oportunidad adecuada porque está, digamos, hecha a la medida para las personas que gustan del trabajo en granja, del trabajo con animales. Están muy fáciles, quieren aprender y quieren venir aquí y hacer buen trabajo. Y mi experiencia con todos los que he estado trabajando con, están todos son hermosos. Del Sabino Enumerando Gracias.